La manifestación de taxistas en contra de los taxis piratas que marchaba sobre la calzada Independencia arribó a su destino. Ahora están completamente detenidos sobre la avenida Juárez bloqueando la circulación desde la calzada Independencia hasta la avenida 16 de septiembre. Ya elementos de la Secretaría de Movilidad les pedirán a los conductores que retiren sus vehículos, de lo contrario serán retirados con ayuda de grúas. La circulación de la avenida Juárez continuó bloqueada por lo que te sugerimos manejar con precaución y utilizar vías alternas. Continúe informado con tráfico CTMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.